La creación de una estatua dedicada al futbolista colombiano Radamel Falcao en la ciudad de Santa Marta ha generado controversia en las redes sociales, donde los seguidores expresaron críticas contundentes sobre la apariencia de la escultura. Los comentarios en las plataformas digitales fueron unánimes al señalar que la figura no guarda ningún parecido con el reconocido delantero. Algunos sugirieron con humor que deberían haber llamado al escultor responsable de la estatua de bronce de Shakira en Barranquilla, conocida por su increíble similitud con la cantante. Otros de manera sarcástica bromearon diciendo que la estatua de Falcao parecía obra del mismo creador de la muñeca gigante de la exitosa serie Netflix, El Juego del Calamar. En las imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar al tigre, con su característica sonrisa luciendo la camiseta tricolor de la selección, pantalón blanco y con brazos abiertos. Sin embargo, las críticas se enfocaron en la falta de semejanza facial y detalles poco favorecedores de la escultura. Los internautas expresaron opiniones divididas, desde señalar similitudes con otros deportistas como el futbolista Atlético Nacional y o Moreno, hasta cuestionar la elección del escultor. Comentarios como ¿No tenían presupuesto para hacer una estatua más presentable? ¿Tiene garantía? ¿No se parece en nada? ¿Parece Frankenstein? fueron recurrientes, entre las críticas menos favorables. Algunos usuarios también destacaron detalles específicos como la forma de las manos de la estatua hecha por el escultor local Antonio Irizma, comparándolas con las garras del tigre. Aunque la obra fue financiada con recursos propios de Irizma, en algunos momentos pensó en desistir la elaboración debido a los reiterados cuestionamientos. La ironía y el humor estuvieron presentes en muchos de los comentarios, evidenciando la decepción generalizada entre los seguidores de Falcao. Aunque la estatua es pública, a menudo generó opiniones divididas. La reacción en este caso ha sido particularmente intensa, convirtiendo la estatua de Radamel Falcao en un tema de conversación y burlas en redes sociales.